Creo que ya pasó el tiempo de campañas, pues hay la disposición para trabajar, habrá institucionalidad, estaremos de manera coordinada también trabajando porque lo que se busca es que el gobierno al municipio le vaya bien y claro, a través del ayuntamiento, pues hacer un buen gobierno. Sí, digo, entiendo que hay diferentes problemáticas dentro del municipio, claro que estamos también atendiendo, por ejemplo, el tema de la basura, atendiendo el tema con expertos para poder hacer un buen trabajo, sobre todo en el tema de recolección de basura, si se va a hacer una separación de residuos, pues obvio que estaremos trabajando de manera coordinada, también a través del gobierno del estado, municipio, Puebla Capital, porque hasta este momento se tiene un convenio con él, entonces de esta forma se busca nuevamente seguir trabajando para poder dar seguimiento y atención al problema de la basura. En cuanto al tema de seguridad, también pues estaremos trabajando de manera coordinada con el gobernador, que fue lo que buscamos también es que el trabajo se mantenga, o más bien la seguridad del municipio se mantenga tranquilo todo, y bueno, pues estaremos también al pendiente de quién estará al frente de esta secretaría para seguir dando atención a los ciudadanos. Los perfiles los estaré presentando ya próximamente, digo, ya se acerca la toma de protesta, ahí es a donde yo quiero presentar a mis secretarios, hace un momento comentaba que los perfiles estarán basados o tomados en cuenta de acuerdo a su experiencia, sus habilidades, su profesionalismo, compromiso, y esas son algunas características que busco en estos perfiles. Entonces, pues ya en próximos días, pues estaremos ahí presentando quién será mi gabinete, quién estará acompañando y claro, pues trabajando de la mano con ellos para la mejora del municipio. Obvio que ellos pues tendrán ese compromiso de que están a prueba estos primeros 100 días y que su resultado tiene que ser positivo para seguir adelante dentro de la administración. Resultados. Eso es lo que busca la gente. Y para mí es muy importante lo que opinan la gente. Al final, cuando tú escuchas a la ciudadanía y atiendes los principales problemas que ellos aquejan, entonces es importante atender, atender y para ello pues tienes que generar acciones que sean muy concretas para poder beneficiar a los ciudadanos. Eso es lo que espero. Que den resultados, que trabajemos en conjunto, que busquemos mejoras dentro del municipio, porque la verdad es que el reto es muy grande, la responsabilidad y el trabajo que ha dejado, deja el actual presidente, pues es muy alta, entonces ahora es seguir trabajando, dar continuidad a los trabajos y sobre todo pues con mejores resultados. Agradezco a la invitación para esta entrevista y bueno, estaremos pues muy al pendiente compartiéndoles de qué manera vamos a estar trabajando, estaremos también invitándolos a nuestra toma de protesta y bueno, para mí será un gusto y un honor que me puedan acompañar y sobre todo que puedan dar seguimiento al trabajo que se vendrá haciendo dentro de la administración que están encabezando. ¡Gracias!